el valor del dólar hoy en república dominicana hoy 25 de junio 2020 vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales de la república dominicana vamos a empezar con el banco popular dominicano en el dólar está en la compra 56 pesos con 90 centavos y se vende 58 pesos con 25 centavos así no vamos a dirigir a la parte del euro en el banco popular 64 pesos 45 centavos es la compra y se vende 68 pesos con 35 centavos así tiene hoy el dólar y el euro el banco popular dominicano hoy 25 de junio 2020 ahora si no vamos a ver cómo tiene el banco van reserva el dólar y el euro la compra está en el dólar 57 pesos con 20 centavos y se vende 58 pesos con 25 centavos ahora si no vamos a ir a la parte del euro en el banco van reserva bueno ahora si no vamos a ver cómo está en el banco central de la república dominicana hoy el dólar hoy 25 de junio 2020 del 24 al 25 de junio está en el banco central de la república dominicana 58 pesos con 16 centavos esa es la compra y se vende 58 pesos con 23 centavos así tiene hoy el dólar el banco central de la república dominicana ahora si no vamos a dirigir como según google tiene hoy el dólar 58 pesos con 21 centavos así tiene según google google el dólar hoy en república dominicana 58 pesos con 21 centavos ahora si no vamos a dirigir como vivenca tiene hoy el dólar y el euro hoy 25 de junio 2020 en la compra está en el dólar 57 pesos con 75 centavos y se vende 58 pesos con 50 centavos ahora si no vamos a ir a la parte del euro en vivenca en la compra está 64 pesos con 70 centavos y se ve y se vende 68 pesos con 40 centavos así tiene hoy vivenca el dólar y el euro hoy 25 de junio 2020 ahora si no vamos a dirigir como western junior tiene hoy el dólar y el euro hoy 25 de junio de 2020 en el dólar está en western junior 57 pesos con 60 centavos así tiene western junior el dólar hoy 25 de junio 2020 57 pesos con 60 centavos ahora si no vamos a dirigir como tiene hoy el euro hoy western junior hoy 25 de junio 2020 64 pesos con 58 centavos así tiene hoy el euro western junior 64 pesos con 58 centavos así está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales de la república americana hoy 25 de junio 2020